10 millones de pesos se pierden por hora debido a las diferentes manifestaciones que se llevan a cabo en la ciudad de Oaxaca, según estimaciones de diversas cámaras de comercio empresariales del estado. En el primer trimestre de este año, en la ciudad se registraron 69 bloqueos, marchas, plantones y paro de labores entre diversas organizaciones civiles, sociales, campesinas, habitantes de colonias, transportistas y maestros. Esto ha provocado que tres negocios hayan cerrado, según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Oaxaca. Ante esta situación, el presidente municipal Luis Ugartechea Begué dijo que es lamentable estos cierres, sin embargo su gobierno es consciente y apoya a los comerciantes, así lo señaló en el marco del acto inaugural del techado de la Escuela Primaria Cuauhtémoc en la colonia y el ex marquesado. Yo he sido miembro y soy miembro de la Canirac, lamenta este tipo de situaciones, me parece que tenemos que determinar las causas de cada uno de los cierres de los negocios, me parece que en cualquier apertura y cierre de negocios y en el ciclo de vida hay muchas variables que pueden influir en el cierre de un negocio y lo digo con conocimiento de causa y no necesariamente querer atribuir todo a una sola parte. En el caso de los comerciantes de Cinco Señores, detalló que en su administración ha condonado el pago de impuestos, ya que de lo contrario esto podría provocar un quiebre total en los establecimientos. Nosotros en el caso de Cinco Señores hemos sido solidarios en materia de impuestos y obviamente siempre buscamos agilizar la circulación, Oaxaca es la capital del estado, aquí se concentran muchas de esas afectaciones y bueno tenemos que seguir trabajando en lo social para que eso no sea. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.